¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver en el título de la miniatura. Hoy nos lanzamos al evento de Tuning Facts, volumen 4, amigos, creo que ya habíamos ido a uno. El volumen 3 o volumen 2, no me acuerdo. Ahí va, pues, yo chorriento, amigos, pero ya andamos aquí. Sí me traje el mucho, amigos, pero se quedó en el estacionamiento, ya se lo saben. No me enteré chido de este evento, pero la neta, está chido, pero... Así que, pues, acompáñenme a ver estas naves, amigos. Así que, comenzamos con este nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!